El templo apostólico Marananta presenta su programa Levantando al caído Con su pastor Florentino Hernández Estamos ahí en la lectura hermano, gloria a Dios Dice la palabra del Señor Por lo cual levantan las manos caídas y las rodillas paralizadas Y hacer sendas derechas para vuestros pies Para que lo cojo no se salga del camino Sino que sea sanado La palabra del Señor hermano Yo la he titulado levantaos manos caídas Gloria a Dios Es hermosa la palabra del Señor Aleluya Porque nos habla el primer versículo 12 Nos habla que dice Por lo cual levantar las manos caídas Y las rodillas paralizadas Gloria a Dios Yo no sé cuántas rodillas hay paralizadas en este momento Hay muchas rodillas paralizadas Gloria a Dios Y no nada más aquí dentro de estas cuatro paredes Hay muchas rodillas paralizadas que no vemos hermano Y que no hemos visto Y muchas rodillas paralizadas que ya no quieren caminar más en el camino del Señor Muchas rodillas paralizadas hermano Que ya no quieren caminar en la obra del Señor Que ya están cansadas y ya no quieren caminar ¿Por qué? Porque no miran la bendición de Dios O no miran la recompensa que el Señor tiene para cada uno de nosotros Pero la recompensa hermano no está aquí La recompensa está allá con el Señor La recompensa está allá cuando lleguemos ante la presencia de Él Aleluya Hermanos hoy en día hermano Hay muchos como les digo Muchas rodillas paralizadas Gloria a Dios Manos caídas Que ya no tenemos la libertad de levantar las manos Ya no tenemos la libertad hermano De levantar nuestra mano Y llegar a la presencia del Señor Y decirle Señor aquí estoy Lléname de tu Espíritu aquí estoy Ya no hay muchas Hoy en día hay muchas manos caídas hermano Que ya no queremos rendirnos a los pies del Señor Muchas rodillas paralizadas Que ya no queremos doblar ante la presencia del Señor Que ya no queremos hermano Por situaciones cual sea la que estemos pasando Ya no queremos Por cansancios, por enfermedades, por problemas Por lo que tú le quieras poner Ya no queremos Y estamos con rodillas caídas Ya no queremos caminar en el camino del Señor Y poco a poco hermano Se nos va enfriando el amor Poco a poco se nos va enfriando Aquel calor que teníamos Hermano cuando empezamos a iniciar en el camino del Señor Cuando empezamos a venir a servirle al Señor Con aquella devoción que llegábamos hermano Y alabábamos a Dios Que en cuanto empezábamos a entrar por esas puertas Empezábamos a sentir esa bendición del Señor Pero ahora vemos muchas rodillas paralizadas Que ya no queremos doblar rodillas hermano Muchas rodillas que ya no queremos hermano Levantarnos Están paralizadas Ya no quieren caminar Ya no quieren hermano Ya no queremos hermano Caminar como el Señor quiere que caminemos Como en aquellos primeros días Como en aquel primer amor Que cuando empezamos a venir a la casa del Señor Cuando empezamos a hacer un compromiso con Dios Hermano no queríamos perdernos Ni un momento de estar en la casa del Señor Pero hoy en día Como dice nuestra hermana Paula Hoy en día hermano Nos consolamos Con tener el teléfono en mano Ahí puedo ver lo que está pasando Las predicaciones que Templo Apostólico Maranata sube Yo con eso para que voy allá Yo de ahí las puedo estar viendo De todos modos puede pasar un tiempecito Le damos un tiempo al pastor A que las proyecte Y en poco tiempo van a aparecer en YouTube En el Facebook Y ahí las voy a mirar Yo con eso tengo Rodillas paralizadas Que ya no queremos caminar hermano Que ya no queremos venir a la mía extra Ya no queremos hermano Levantarnos de esa cama Y salir a caminar hermano A la casa del Señor Aleluya Estamos esperando hermano Solamente esperar a ver De donde nos cae la bendición Es cierto la bendición viene de lo alto La bendición dice De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Pero si tú y yo no buscamos el socorro El socorro no nos va a caer A la puerta de la casa No más porque estamos ahí sentados Porque estamos ahí paralizados Porque tenemos ahí las manos caídas Ahí no nos va a caer el socorro hermano Ahí no nos va a caer la bendición El Señor será muy bueno Será bendecido hermano En cada momento que tú le pides Pero déjame decirte que también Si estamos con manos caídas Rodillas paralizadas Y no queremos buscar nada de Dios Hermano a quien le van a dar De esa manera Yo pienso que por más que tú pidas Si no estamos haciendo nada hermano Si no queremos levantar poquito el ánimo Si no queremos levantar poquito nuestra mano Señor estoy pasando por pruebas Señor estoy pasando por esto Hermano el Señor no va a venir Y va a decir aquí te levanto las manos Porque tú no quieres ni levantarme mis manos El Señor necesita hermano Él quiere que un poquito Por lo menos tengamos Tengamos el ánimo De decirle aquí estoy Señor Haz de mí lo que ya quieras Y el Señor hermano va a empezar a levantar manos El Señor va a empezar a levantar rodillas paralizadas El Señor va a empezar a levantar ministerios Hermano hoy en día Hay muchas rodillas paralizadas Que ya no queremos caminar Y los tiempos vienen entre más Y más Y más Y más duros Pero nos conformamos hermano Con lo poquito que nos caiga Sin pedir nada Pero va a llegar el día hermano En que vamos a necesitar A gritos lo vamos a pedir Y entonces ahí sí Hermanos vamos a pasar por pruebas Difíciles Y luchas difíciles Hoy en este día hermano Estaba platicando con alguien Gloria a Dios En el trabajo Y me hizo una pregunta De la iglesia católica Me dice oye es tú Tú crees que esa no es la correcta Tú crees que estoy mal Le dije mira yo no te voy Yo no voy a ofender a donde tú vas Lo único que sí te digo Es que Dios Te está prometiendo una vida Una vida eterna Dios te está llamando Dios quiere que tú Busques de Él Y si tú no le buscas No quieras tú Buscar religiones Busca la salvación Busca la salvación Y la salvación es la que te va a llevar A un camino Si tú sabes Que la Biblia te está leyendo Sabes tú que te está hablando De lo que no está bien Y tú lo estás haciendo Entonces no está bien Lo que estás haciendo Pero si tú sabes Que lo que estás hablando Lo que la Biblia te está hablando Y sabes tú Que lo que estás haciendo No le agrada a Dios Entonces no hay que hacerlo Muchas cosas estuvimos hablando Para no Le dije para no ofenderte Para no Porque quizás si yo te digo esto Te vas a ofender No, no, no me ofendo Le dije pero Para no ofender Le dije hay que buscar de Dios Sigue leyendo lo que estás leyendo Y Dios te va a dar el entendimiento Dios te va a decir Que es lo que debes de hacer Le dije varias cosas Que no se las voy a poder decir Ahorita por Por el micrófono Pero el Señor Estuvo hablando Y créame Que concordábanos Con lo que Él me decía Concordábanos Con lo que Él me decía Es muy cierto Es muy cierto Yo veo los videos Cuando los pones ahí Y veo que Ah se adora Se adora Y eso es lo que A mí me gusta Le dije pues ahí Donde te gustes Donde tienes que arrimarte Porque yo no me voy a ir A arrimar A donde no me gusta Les digo pero ahí Donde te gusta Y es donde tienes que arrimarte Y créeme que Cuando uno empieza a hablar Hermano Las palabras Le salen Entre más Más Y hablas tú del Señor Las El Señor Con Acomoda A la persona Cuando está recibiendo De Dios Y tenemos Pero tenemos que buscar Del Señor Hermano Cada día Cada instante Porque los tiempos Están más difíciles Ahorita donde tú Abras la boca Hermano déjame decirte Que no va a haber Persona que ya no Conoce de Dios Ya sabe Ya conoce Pero ella quiere mirar Rodillas levantadas Rodillas levantadas Manos levantadas Ella quiere mirar Hermano Que tú y yo Busquemos del Señor Ella quiere mirar Esa persona Quiere ver Que tú y yo Andamos buscando Del Señor Tenemos que andar Buscando ¿Por qué? Porque la palabra Del Señor Nos dice que hay Muchas rodillas Paralizadas Eso tienes Tú y yo Hermano Que tenerlo Bien en mente Que en este día Hermano En este tiempo Hermano Hay muchas rodillas Que se están Paralizando Y yo no sé Hermano Si tú Hermano Tus rodillas Como están Yo no sé Si tus manos Como están Hermano Yo no sé Si tu corazón Hermano Está con deseo Con ánimo De seguir adelante En el camino Del Señor Aunque las pruebas Sean muy duras Hermano Aunque el problema Sea muy duro Aunque la tempestad Sea grande Pero dice que después De la tempestad Viene la calma Después de la tempestad Viene una calma Pero si hermano No cruzamos Esa tempestad Si nos quedamos En la tempestad Hermano La calma Nunca la vamos a ver Porque no queremos Luchar No queremos Atravesar La tempestad Que estamos pasando Y como es Que se atraviesa Esa tempestad Esa tempestad La podemos Atravesar Levantando manos Esa tempestad La podemos Atravesar El hermano Echando a andar Esas rodillas Paralizadas Gloria a Dios El Señor Quiere que tú y yo Busquemos Del Señor Aleluya Cada día Y a cada momento Gloria a Dios Versículo 14 Gloria a Dios Dice la palabra Del Señor Seguir la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor Versículo 15 Mirar bien No sea que Que algún Alguno Deje De alcanzar La gracia De Dios Que brote Brotando Alguna raíz De amargura Estorbe Y por ella Muchos Sean Contada Contaminados Que palabra Tan dura Hermano Que no vaya A brotar Una raíz De amargura En nuestro corazón Y llegue Y llegue A ser Contaminados Gloria a Dios Nos habla Cristo Hermano Que sigamos La paz Con toda Santidad Por la Santidad Con la cual Nadie Nadie Podrá ver Al Señor Aleluya Hemos dejado Hermano Esa santidad Nos hemos olvidado De la santidad Del Señor Hermano Y los corazones Se nos han estado Enfriando Hemos dejado Esa santidad Y las rodillas Las hemos olvidado De levantar Rodillas paralizadas Nos hemos olvidado Hermano De levantar Manos Aleluya Paralizadas Manos caídas Nos hemos olvidado De todo eso Hermano Y lo dice El Señor Hermano Que mirar bien No sea Que alguno Deje Y alcanzar La gracia De Dios Por causa De una raíz De amargura Hermano Y yo hoy en día Hermano Déjame decirte Que caminamos Muchos caminamos Con raíces De amarguras Hermano Arraizgadas Esas raíces De amargura Hermano Que no las quieres Sacar Esa raíz De amargura Esas raíces De amargura Hermano Que por años Por meses Por tiempo Largos Tienes esa raíz De amargura Hermano En tu corazón Y no la quieres Olvidar Que porque me la hizo Me la va a pagar Algún día Que porque me la hizo Algún día Se la va a cobrar El Señor Déjame decirte Que déjaselo Al Señor Y el Señor Sabe cómo se va a cobrar Deja la venganza Deja esa raíz De amargura Que el Señor Sabe Qué es lo que Tiene que hacer Pero por veces Hermano Queremos ayudarle Al Señor Por veces Decimos Así como me la hizo Me la va a pagar Así como me la hizo Se la voy a hacer Así como Lo estoy pasando Lo va a pasar Pero déjame decirte Que esa raíz De amargura Si no es cortada Va a llegar El momento En que esa raíz De amargura Hermano Nos va a condenar Y no vamos a alcanzar La gracia de Dios No vamos a alcanzar La bendición de Dios Porque por esa raíz De amargura Que está Arraizgada En tu corazón Y no la quieres sacar Hermano Siempre la La estás ahí Metiendo Recordando Cada día Cada momento Ahí está Esa raíz De amargura Y esa raíz De amargura Abrota A cada momento Como dice La palabra del Señor No vaya a ser Que brote Alguna raíz De amargura Cuando no ya está La raíz De amargura Y si está La raíz De amargura Cada momento Cada vez Que venga Tu enojo Tu ira Esa raíz De amargura Está brotando En tu corazón Y nunca se va a secar ¿Por qué? Porque la estamos Alimentando Le estamos dando Alimento A esa raíz De amargura Por eso es imposible Que esa raíz De amargura Hermano Se vaya a secar Si no hay manos Levantadas Si no hay rodillas Hermano Levantadas Rodillas Que están paralizadas Déjame decirte Que es difícil Que esa raíz De amargura Se seque ¿Por qué? Porque No hemos Hermano Entrado Completamente A decirle al Señor Quita toda raíz De amargura De mi corazón Quita todo Lo que me esté Estorbando Que yo no puedo Olvidar Quita todo Lo que me esté Estorbando Hermano Nada nos vamos A negociar Contarlo Recordando A cada momento Y a cada instante Nada nos vamos A ganar Contarlo Con esa raíz De amargura Estarla Siempre Dando Alimento A cada momento Y a cada instante Es difícil Pero no es imposible Es hermano Muy difícil Caminar En el Señor Cuando no buscamos De Él Entonces es Cuando es difícil Cuando no buscamos De Él Cuando no levantamos Nuestras manos Cuando hay rodillas Paralizadas Entonces es Cuando es difícil Se nos hace fácil Hermano Decir Yo ya no quiero más Hasta aquí la dejo Yo estoy en pausa Yo me doy un tiempo Yo no quiero más Yo hasta aquí la dejo Ahí nos vemos Y esto se acabó Es muy difícil Hermano Eso Porque de Dios No nos vamos A poder librar Ya a donde quiera Que vayan Nos hermano Ya no vas a poder Pecar A gusto Porque Dios Ya no nos va a dejar Hacer Lo que a Él No le agrada Si lo hacemos Vamos a estar Incómodos Lo vamos a estar Haciendo Y vamos a estar Incómodos ¿Por qué? Porque ya hicimos Un compromiso Con Dios Y de Dios Como dicen los dichos De Dios Nadie se burla Así es que Dios No es un Dios De juguete Dios no es un Dios De burla El Señor Hermano Cuando hacemos Un pacto con Él El hombre Hermano Podremos hacer Un pacto Con un hombre Y se puede romper Ese pacto Pero cuando hacemos Un pacto con Dios Es muy difícil Que ese pacto Se rompa Porque Dios Es Dios Es Dios de pactos Dios es Dios Dios es Dios De poder Dios es Dios De palabra El Señor Es Señor De palabra Y Él Hermano Cuando dice una cosa Es porque Él la va a sostener Gloria a Dios Aleluya Tenemos que estar Hermano Siempre buscando Hermano Buscando del Señor ¿Para qué? Para que si Alguien Hermano Necesita Hermano Un levantamiento De manos Podamos levantarle Las manos Juntamente con Él Pero si no levantamos Ni las de nosotros ¿Cómo vamos a poder Levantar Las manos caídas De otro hermano De otro amigo? ¿Cómo vamos a poder Levantarlas Si no levantamos Ni las de nosotros? ¿Cómo vamos a poderle Esas rodillas Paralizadas Decirles Estas rodillas Paralizadas Tienen que empezar A trabajar Como si las de nosotros Ni las de nosotros Trabajan Como dice la palabra Un ciego No puede guiar A otro ciego Pero hoy en día Muchos ciegos Van guiando A los ciegos Y ahí vamos Atrás de ellos Como Corderos En la manada Ahí vamos Atrás del otro ciego Aunque el ciego Aquel caiga al hoyo Yo también ahí Caigo junto con Él Al fin Él es el que me va Guiando Él es el que va A caer primero Y hoy en día Habemos muchos ciegos Que queremos guiar A los ciegos Pero hay de nosotros Hermano En aquel día Que el Señor Nos llame a cuentas Con toda esa mancha De ciegos Que vamos arrastrando Con toda esa mancha De cieguitos Vamos a dar cuentas También juntamente Con ellos Pero tenemos Que levantar Las manos Y decirle Señor Que estoy haciendo Estoy guiando A alguna persona Estoy guiando A algún ciego Porque yo no Yo no puedo ver Lo que yo voy haciendo Estoy guiando A alguien Pero si no Levantamos manos Como el Señor Nos va a escuchar Tenemos que levantar Nuestras manos Y estar buscando Siempre del Señor Aleluya Para que no vaya A brotar Una raíz De amargura Gloria a Dios Se nos hace fácil Hermano Dejar De congregarnos Al fin Como les he dicho Siempre La puerta De la iglesia Está abierta Las cuatro puertas No tiene seguro A la hora que quiera Yo llego No vaya a ser Que nos sorprenda La muerte Fuera del camino Del Señor Fuera de ser Congregados Fuera de andar Buscando del Señor Porque entonces Si hermano Vamos a buscar Querer buscar Del Señor Pero va a ser Demasiado tarde Porque si tenemos Nuestras manos Tenemos nuestros pies Que podemos caminar Tenemos sano Nuestro cuerpo Que podemos levantar manos Tenemos rodillas Aunque estén paralizadas Que no pueden Que no quieren trabajar Buscar de Dios Hermano Que nos cuesta Hacerlo de una vez Hermano Si yo he fallado Tú no te fijes En el error mío Si yo he fallado Y por mi culpa Hermano Tú no te vas a salvar Déjame decirte Que si estás pensando Que por mi culpa No te vas a salvar Pues así te vas a perder Pero si yo fallo Tú levántate No pongamos la mirada Hermano En el hermano En el que estoy hablando Pongamos la mirada En la palabra Que sale de aquí Del Señor Porque el Señor Nos va a pedir cuentas Gloria a Dios Personalmente A cada uno Aleluya Y en aquel día Hermano No le vamos a decir Pues yo me perdí Porque el hermano Sergio Me ofendió Y yo me perdí Por culpa de él O yo no vine Por culpa de él Hermano La cuenta de él Es cuenta de él La cuenta mía Es cuenta mía Va a decir Pues si Él se perdió Y tú también Te vas a perder O el hermano Sergio No va a decir Yo me perdí Porque el hermano Julano Carlos Me ofendió Entonces yo ya No vine a la iglesia Yo no busqué De Dios Yo ya bajé Mis manos Y puse mis manos Caídas Mis rodillas Las paralicé Y yo no quiero Seguir más adelante Déjame decirte Que esos son Pensamientos Erróneos Pensamientos De niños Hermano Porque solamente Un niño Puede pensar De esa manera El Señor Hermano Nos va a tomar Cuenta Personal A cada uno Por persona Pero si tú Y yo hermano Pensamos Que eso es mentira Así vamos a morir Porque hay un dicho Que dice Que el que Por su gusto Muere Hasta la muerte Le sabe Y el que quiere Morir por su gusto Hermano Pues hasta la muerte Le va a saber A bueno ¿Por qué? Porque vamos Buscando lo malo Vamos buscando Lo malo Y el Señor Nos llama A cada día Y a cada instante Y a cada momento Y a cada momento Pero no queremos Hermano No queremos Seguir El camino Del Señor Como les digo Si la puerta De todos modos Está ancha Está grande Ahí voy Cuando se me pegue La gana Está bien Gloria a Dios Cada quien Hermano Busca De lo que El Señor Siente en su corazón Son de cada uno Gloria a Dios Aleluya Allí mismo Gloria a Dios Aleluya En el capítulo 12 Gloria a Dios No se lo anote Al hermano Allí Pero en el mismo capítulo Hermano Versículo 2 Gloria a Dios Dice la palabra Dice la palabra del Señor Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe El cual Por el gozo Puesto delante De él Sufrió La cruz Menospreciado El oprobio Y él se sentó A la diestra Del trono De Dios Si tú y yo Hermano Ponemos los ojos En Jesús No va a haber Nadie Que te doble Si tú y yo Hermano Ponemos los ojos Nuestra mirada En el autor Y consumador De la vida Van a venir Vientos Tempestades Pero tú y yo Estamos bien firmes Porque yo tengo Los ojos En Cristo En el autor Y consumador Que es Cristo Jesús Y a mí no me importa Que hablen de mí Digan de mí Lo que digan Hermano Que hablen hasta donde Se les hinchen los oídos Pero que sigan hablando Pero si tú y yo Tenemos los ojos En Cristo Jesús Y tú y yo Hermano Sabemos que Todo lo que Aquel Está hablando De ti Y no es cierto Hermano Déjame decirte Que siéntete Vanagloriado Porque como dijo Nuestra hermana Paula No están hablando De ti Están hablando Del rey De reyes Están hablando Del rey De reyes Pero hay veces Que se nos hincha La boca De hablar Y hablar Y hablar Aunque no tengamos La razón Como no tiene Hueso La lengua La lengua Dice Se mueve Para donde Tú y yo La movemos Pero Va a haber un tiempo En que Dios Va a ajustar cuentas Con cada uno De nosotros Y va a ser triste Hermano En aquel día Porque esa lengua Que no tiene hueso Que no tiene movimiento En ese tiempo Hermano Va a ser paralizada Por tanta Cosa errónea Que hemos hablado Pero sintámonos Bendecidos Porque lo que hablen De ti Y tú si sabes Que no lo has hecho Levanta tus manos Y dile gracias Señor Porque lo que están Hablando De mí No es de mí Si no es de tu palabra Gloria a Dios Hermana y hermano Tengamos bien Puestos los ojos En Cristo Jesús Y no será fácil De que alguien Te quiera tumbar No será fácil Que alguien Te quiera desanimar ¿Por qué? Porque tus ojos Están puestos En Cristo Jesús Tus ojos Están bien puestos En aquel Que te enamoraste En aquel Que le entregaste Tu vida En aquel Que le entregaste Todo tu amor Estás enamorada Del Señor Estás enamorado Del Señor Le diste todo Al Señor Hermano Pusiste todos Tus ojos En Él Y no hay quien No vas a poder Ver a alguien más ¿Por qué? Porque estás viendo A Cristo Jesús Pueden venir Hermano Cualquier demonio Cualquier persona Disfrazada Hermano Pero si tus ojos Están puestos En Cristo Jesús No vas a poder Mirar hermano En aquel Que te está Queriendo engañar Porque tus ojos Están puestos En Cristo Aleluya Cada vez Hermano De que tú Sientas O yo siente Hermano Que nuestras rodillas Están paralizando Hay que darles Fuerza y ánimo Y decirles Sabes que rodilla Sabes que rodilla paralizada Ya es tiempo De que te levantes Otra vez Porque ya te me estás Queriendo doblar Nuevamente Y la palabra Dice que no Puede haber Rodillas paralizadas Tienen que hacer Rodillas para levantarnos Cada día Y a cada instante Gloria a Dios No estamos Hablando hermano De rodillas De dolores De dolores Este Físicos Del cuerpo Estamos hablando Hermano De rodillas Gloria a Dios Hermano Espirituales Que a veces Ya no queremos Gloria a Dios Pero cuando ya no Queremos más del Señor Ahí vienen también Los dolores Como ya Ya la rodilla espiritual Ya no quiere Pues ahí le vamos A inyectar una física También Para que de una vez Se acomode Gloria a Dios Y matarle de una vez Todo el ánimo Aleluya Pero para eso La palabra del Señor Nos está llamando Y nos está diciendo Busca Levanta tus manos Levanta Gloria a Dios A cada momento Y a cada instante Hermano Aleluya Hermana Que no sé No es difícil Gloria a Dios Pero lo único Que si es imposible Es que no busquemos De Dios Entonces si no Si es imposible Levantarnos Es porque no buscamos De Dios Pero si buscamos De Dios No es imposible Gloria a Dios Levantadas Levantar las manos Caídas Yo sé que has de decir Pues que tanto Levantar las manos No vamos a estar Con las manos Siempre en alto Estamos hablando Hermano Manos espirituales Estamos hablando Hermano De manos espirituales Porque de nada Nos sirve Hermano Levantar nuestra mano Si no mal No mal La vas a levantar Para que nada más Te vean Hermano Déjame decirte Que no va a ser nada Pero si tu mano Espiritual Dice en el nombre De Cristo Yo me levanto Gloria a Dios Esa mano Va a llegar Con fuerza Aleluya Esa mano Va a traer Poder Esa mano Gloria a Dios Esas manos Van a traer Bendición Aleluya Gloria a Dios Que significan Las manos Levantadas Tiene mucho significado Una mano levantada Tiene mucho significado Gloria a Dios Las manos Levantadas Gloria a Dios Siempre Que tu Hermano Y yo Busquemos de Dios Déjame decirte Que siempre Que tratemos De levantar Las manos Vamos a tener Un buen Resultado De las manos Levantadas Gloria a Dios Podemos ver En Éxodo Diecisiete Once Al doce Gloria a Dios Ahí vamos a mirar El significado De las manos Levantadas Gloria a Dios Dice la palabra Del Señor Once Dice Y sucedía Que cada Que cuando Alzaba Moisés Sus manos Israel Prevalecía Más Cuando Cuando Él bajaba Su mano Prevalecía Amalet Y las manos De Moisés Se cansaban Por lo que Tomaron Un Una piedra Y la Y la pusieron Debajo De él Y se sentó Sobre ella Y Aarón Y Hur Sostenían Sus manos El uno De un lado Y el otro Del otro Así hubo En sus manos Firmeza Hasta que se puso El sol Y Josué Deshizo Amalet Y a sus A su pueblo A filo De espada Que Grande Poder Tienen Las manos Levantadas Hermano Que grande Poder Tiene una mano Levantada Gloria a Dios Cuando nos Pensamos Que las manos No tienen Fuerza Pero Yo no Yo no me imagino Hermano A Moisés Hermano Frente A un Pueblo Gloria a Dios A un A todos esos Guerreros A todos esos Soldados A todos Todos los Amalet Que iban Contra él Yo no me Yo no me puedo Imaginar a Moisés Nomás decir Pues nomás Levantando la mano A ver que va a suceder Cuando él Levantó la mano Recibió la orden Del Señor Hermano Que levantara Su mano Pudieron Él pudo ver La grandeza Del Señor Aleluya Porque dice Que las aguas Se dividieron Los mares Se dividieron Cuando tú y yo Hermano Levantamos Nuestras manos Hermano Los problemas Se van a dividir El dolor Se va a dividir La circunstancia Se va a dividir Cuando tú y yo Hermano Levantamos Nuestras manos Hermano Por muy grande Que sea el problema Cuando Moisés Estaba frente De ese mar rojo Hermano No era cualquier Rillío No era cualquier Escurridero De agua No era hermano Cualquier Tropa De soldados Era un ejército Dice De los más Escogidos Eran de los Más valientes De los más Preferidos Aleluya De faraón Y estaba Frente Al bar rojo No era cualquier Río Hermano Pero era más Grande Aleluya El poder Que tenía Gloria a Dios El Señor Aleluya Así puede estar Muy grande Tu enfermedad Tu problema De cada uno De nosotros Hermano Así puede estar A maletras De nosotros Puede traer Miles y miles De tropas Pero es más Grande El poder Del Señor Porque cuando Levanta Tu mano Le dijo Levanta Tu mano Y el mar Se abrirá En dos Y cruzarás En seco Dice el Señor Levanta tu mano Hijo Y tu problema Se dividirá Caminarás Sin dolor Caminarás Sin problemas Aleluya Gloria a Dios El poder Que tiene Hermano Esas manos Aleluya Después de que Cruzaron Hacia el otro lado Gloria a Dios La orden El poder Que Dios Tiene La orden Que se le dio A la mano Gloria a Dios Ya que habían Cruzado Todos sabemos La historia Ya la hemos leído Y por si no Si no No la hemos leído Toda Hemos visto Las películas Vamos a decirle Así Vamos las parábolas Que ponen Gloria a Dios Cuando ya terminó Aleluya De cruzar Cuando ya el problema Estaban ellos A salvo Le dice ahora Baja tu mano Estiéndela Para atrás Y cierra Las aguas Volvieron a cerrar Las aguas Dice el Señor Ahora otra vez Nuevamente El problema Ya se fue Estiende ahora Tu mano Nuevamente Baja la vara Y verás Como Ese problema Se va a desaparecer Ese dolor Se va a desaparecer Aleluya Al momento De que Le volvió A extender Nuevamente Para atrás Volvió a cerrar Las aguas Y el problema Quedó Desecho El problema El problema Quedó cubierto O acaso Nosotros Va a perecer Va a perecer Ese problema Cualquier enemigo Cualquier Demonio Que esté Tras de nosotros Hermano Quiero decirte Que ese problema Aunque Aunque tú Lo mires ahí Aunque lo miramos Ahí Dicemos Pero si ahí Está El problema No se Ha ido Ahí Sigue No se Ha ido Tú Sigue Levantando Las manos Un día Se va a Desaparecer Lo que Si te hace Decir Que Dios No nos Va a Dejar Porque Él No es Un Dios De mentiras Aleluya Gloria a Dios Ya estamos Casi por Terminar Hermano Versículo Dieciséis En el mismo Doce Hermano Gloria a Dios Si No De En el Doce Hebreos Gloria a Dios Perdona Y Hebreos Dieciséis Gloria a Dios Él quiere Hermano Que tú Y yo Hermano Siempre Sigamos Buscando Levantando Nuestras manos Aleluya Gloria a Dios Dice la palabra Del Señor No sea Que Alguno Algún Fornicario Profano Como esto Que por Una sola Comida Vendió Suprem 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 Genitura Que es lo que A veces Hacemos Nosotros Hermano Y muchos Hermanos Nos reímos Y decimos Pero como Aquel Vendió Por una Sola Comida Y a veces Nosotros Vendemos Nuestro amor Nuestro compromiso Con Dios Con una Sola Mirada Con una Mala Mirada Con una Mala Hablada Con un Chisme Con un Falso Vendemos Nuestra Nuestra Bendición Vamos a Decir No la Puedo Pronunciar Pero La La vendemos Por un Problema Por un Error A veces Hermano Y lo Concretamos Como que Si fuese Cierto Si así Es y así Fue Y si Es esto Y lo Estamos Hermano Vendiendo Por cualquier Cosa Mejor Levantemos Nuestras Manos Levantemos Las Manos Rodillas Que se Estén Paralizando Hermano Sigámosla Levantando Para que No Broten Raíces De Amargura Y si Hay Raíz De Amargura En Nuestro Corazón Hermano Déjame Decirte Que Esa Raíz La Podemos Cortar De Un Momento A Otro Y Puede Ser Hoy En Esta Noche Aleluya Hoy En Esta Noche Aleluya Si Tú No Miras A Nuestro Pastor Aquí No Miras Hermano Que 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 Ves A ver Cómo Va a Brotar El Señor Está Con Cada Uno De Nosotros Déjame Decirte Que Si Nuestro Pastor No Está Aquí No Ha De Estar Tirado En La Cama Ya A ver Que Pasó Allá Los Hermanos Te En En Sillón O En La Cama No Hermano Él Está Intercediendo Desde Ese Desde Ese Lugar Donde Está Pues Con Ese Hermano Tenemos Que En Ese Momento Y En Esta Hora Podemos Cortar Esa Raíz De Amargura Que Hay De Nuestro Corazón Aleluya Levantando Las Manos Caídas Y Levantando Gloria a Dios Rodillas Paralizadas Si Tu Mano Está Caída Hoy Es El Tiempo Hermano Si Tu Rodilla Está Paralizada Si Mi Rodilla Está Paralizada Hoy Es El Tiempo Hermano Si Antes Ya Habías Escuchado Esta Palabra Yo No Sé Pero Yo Siento Que El Señor Quiere Que Levantemos Rodillas El Señor Quiere Que Levantemos Manos Hermano Cada Momento A Cada Instante Gloria Dios Yo Te Invito A Que Te Pongas De Pío Y En Esta noche Mis ojos No Te Pueden Ver Te Puedo Sentir Sé Que Estás Aquí Aunque Mis Manos No Pueden Tocar Tu Rostro Señor Sé Que Estás Aquí Oh